Hola Marcos, ahí dice mi cojita de ahí, se la va a cantar seguro Te llamo a mi casa nueva, dice Te querido la sol, te ayuno me contientaste Te llamo a mi casa ya cambiado y se tiró Te llamo a mi casa nueva, dice Te llamo a mi casa nueva, dice Te llamo a mi casa nueva, dice Música En fin a esta vida no me puedo acostumbrar A veces me quedo muy cariño de las botellas Especialmente cuando me puedo dormir Música Amanece y nunca brilla las estrellas Música Escurece y nunca brilla para mí Música Una radio de ida, una radio de ida me acompaña Música Mi casa nueva muy distinta a las demás Música Tiene un letrero de volver en la vidriera Música 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 Música